Este fin de semana tendrán la opción de salir a disfrutar de este deporte extremo. Arapaho Basin anunció su apertura para este domingo a las 8 de la mañana en este área. Ya hay nieve y también continuará Keystone Resort que abrirá el 1 de noviembre. Bell el 22 de noviembre y Steamboat el 27 de noviembre.